Esta es música de otra dimensión, ¿ok? De Masterboy, representando Veracruz, México Puede ser que estoy ungido con aceite Que no me he dado cuenta o no me calla el 20 Y también que me aferro a la vida No me importan los obstáculos, mucho menos la crítica Puede ser que estoy ungido con aceite Que no me he dado cuenta o no me calla el 20 Y también que me aferro a la vida No me importan los obstáculos, mucho menos la crítica No, no, no me importa, yo solo sigo Sigo derecho donde vaya mi camino Si 20 veces caigo, 20 veces paro y sigo Yo no me preocupo si el de arriba está conmigo Incluso sigo y voy con todo hacia adelante Con paso de gigante, pues tengo quien me guarde y respalde En cualquier tipo de dificultades alabándole Y haciendo una humanidad de sus embalde En todo sacrificio es recompensa Dando gracias a aquel que ha perdonado mis ofensas Me ha dado vida nueva, una fuerza inmensa Es inexplicable lo que mi boca confiesa Expresa lo aprendido y mucho que hay que aprender Analiza lo enseñado y mucho que hay que entender Valorando testimonios y mucho que hay que creer Para evitar tentaciones y evitar volver a caer Y si yo pienso y tuviera que empezar desde el comienzo Cerraría mis ojos y levantaría mis brazos Encomendándome al Todopoderoso Quien ilumina el camino de mis pasos Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Puede ser que estoy ungido con aceite Que no me he dado cuenta o no me cae el 20 Y también que me aferro a la vida No me importan los obstáculos, mucho menos la crítica Puede ser que estoy ungido con aceite Que no me he dado cuenta o no me cae el 20 Y también que me aferro a la vida No me importan los obstáculos, mucho menos la crítica Críticas elaboradas por la gente hipócrita Juzgando mi persona y mi vestimenta física Predicando rap bajo un ritmo con mi lírica Instruido por la palabra que es verídica No me afecta, entiendo, no hay persona correcta Perfecta la palabra y dichosos son los que crean Que en el reino de los cielos mi eterna los espera De acuerdo a las instrucciones como lo dice la Biblia Fiel, recto y corto Si tú no me crees, hoy canto alto Y lo hago sin ningún interés He sido salvo y estoy protegido a la vez Tal como lo dice aquí el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Esto es algo elaborado, gracias a Dios es Sobre F por DJ Kratos Feria Flow J.S. Galloso A ¡Gracias!